El día de tu muerte hay que festejar Fue cuando tuviste que dejarte respirar El día de tu muerte siempre especial Pues te convertiste tú en algo fantasmal Hay juegos y comida deliciosa Y tumbas que son muy curiosas Y con orgullo puedes presumir Como fue el día que dejaste de vivir O tal vez te metiste entre ojos sin control O al volar al cable te electrocutó Un gorila te atascó O la rata chinchilla O tal vez en la trituradora O cogiendo queso bola Cuéntanos tu gran historia Con euforia muy morfoya El día de tu muerte hay que festejar Fue cuando tuviste que dejar de respirar ¡Sí!